Si me despecias porque yo no valgo nada Si me despecias porque yo no valgo nada Si me despecias porque nada puedo dar Solo el cariño de amarte hasta la fe Solo el cariño de amarte hasta la fe Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Este corazón no te va a matar como tu amor Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Solo el cariño de amarte hasta la fe 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 Si me despecias porque nada puedo darte Solo el cariño de amarte hasta la fe Solo el cariño de amarte hasta la fe Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto A este pobre corazón que te ama tanto Se me dedico de amarte hasta la fe Que te ama tanto mi amor 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 Hasta la muerte Solo mi mente existirá Solo tu amor Solo mi mente existirá Solo tu amor Solo tu amor existirá Y en el océano de mi Grupo 5 Cris y el 3 Estrelloso Seguimos Rápidamente